Cuando todas las estaciones de esquí terminan la jornada, Masella, situada en el Pirineo Oriental, pone en marcha el alumbrado y vuelve a abrir sus puertas. 104 farolas con 224 focos y un consumo de casi 450 kWh, permite iluminar perfectamente 13 pistas con un recorrido total de 10 km. Hay 6 remontes en funcionamiento, siendo el más importante el telesilla desembargable de 6 plazas llamado TGV. Aparte de las pistas, tienen abierto el snowpark La Pleta para hacer todo tipo de saltos y piruetas. Abren los jueves de 6 y cuarto a 8 y los sábados hasta las 9 de la noche. A falta de sol, la temperatura es más baja, por lo que es necesario ir bien abrigados y la nieve se conserva en mejores condiciones.